Hoy día vamos a hacer un queque de vainilla. Bueno, cuando usemos este molde, que tiene un montón de recovecos, como ustedes podrán ver, porque es con unos dibujitos, tienen que mantequillarlo bien, 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 y donde no llegan, con la mano, con una brochita. Y luego le vamos a poner harina, que sea que se impregne un poquito, y lo que sobra lo vamos a descartar. Y ven que ya está, así con harina. Igual sucede si usan este molde de acá, pero hoy día para la televisión vamos a usar este para después, van a ver cómo lo vamos a desmoldar. Para empezar, vamos a ir a la batidora, Valentina, vamos con la mantequilla y el azúcar. Vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta que esté bien cremoso y luego le vamos a echar los huevos de uno por uno. Pongo ahí la mantequilla. Y vamos a batirlo hasta que esté bien cremoso. Ya vamos a prender. Ya vamos a prender la batidora y vamos a dejar ahí batiendo la mantequilla. Mientras que se termina de batir, vamos a cernir la harina porque vamos a ponerle los huevos a esa mezcla y luego vamos a intercalar. Empezando con la harina, harina, crema de leche, harina, crema de leche y terminamos siempre con harina, ¿no? Entonces, vale, a ver. Tú sabes cernir, anda sirviendo por primera y segunda huevoz, tenés esto acá. Y bajamos esto también por acá. Ahorita le vamos a poner la vainilla. ¿Saben por qué le digo de cernir la harina tres veces? Porque esos queques tienen que tener aire y la harina cernida hace que tengan bastante aire. Es así como cuando hago mi crema volteada y le digo que la cuelen diez veces, ¿por qué? Porque el cartílago del huevo también puede quedarse. Saca esto con la espátula, la neurosis de tu mamá. Como su mamá es neurótica, siempre no deja nada. Y ahora tú cuelas lo por tres. Entonces, la tercera cernida es la... Siempre uno dice tres, ¿por qué? Porque la tercera es la que le da ya el aire final para que esté bien vaporosa la harina. Cuando uno no cierne la harina, por ejemplo, cuando uno hace brownies o algún bizcocho o un queque que sea un melcochudo o un crocante de algo, no lo tienes que cernir. Pero si tú quieres un chifón, un queque, algo que sea vaporoso, tienes que cernir. Sobre todo cuando es el pionono, a veces lo cierro hasta cuatro veces porque el pionono es puro aire, ¿no? El huevo chimbo también que me preguntaban hace un ratito también es puro aire. Vamos a poner por acá. Ya, entonces ahora nos vamos a poner los huevos uno por uno. A ver, ¿vale? Vamos a darle un poquito más de velocidad. Con cuidado, échalo así y que vayan cayendo lo que caigan. No te preocupes si cae uno más que el otro. Ahí ya, ahí nomás. Ala, ya. Y hoy voy a ir poniéndole la vainilla. Una, dos. Cuando ustedes hagan esta mezcla y piensen que su mezcla se ha cortado por el hecho de tener huevos con mantequilla y azúcar, no se ha cortado. Es así el efecto y una vez que le pongamos la harina con la crema se va a juntar de tal manera que va a ser una masa muy uniforme. Entonces no piensen de que se les ha cortado la masa. Es una sensación que parece pero que se corrige. Entonces ahora vamos a mezclar acá. ¿Quieres poner harina o crema? Líquido. Ya. Entonces, ahora a este punto vamos a poner... Estás echando el líquido y yo te voy diciendo y tú, yo pongo la harina. Entonces, como ya hemos visto si está bien mezclado, vamos a bajar un poquito la velocidad y yo pongo harina y yo pongo en ese un poquito de crema. Empezando con harina y terminando con harina, ¿ya? Listo más de crema. Basta un poquito más. Más. Les recuerdo que tanto los huevos como la crema de leche tiene que estar a temperatura ambiente porque si no está a temperatura ambiente otra frustración, se les va a sentar el queque. Y eso es lo que no queremos. Todo tiene que estar a una misma temperatura. Creo que les he explicado en varias oportunidades por qué, pero ahora les voy a volver a repetir. Y terminamos con harina. Vamos a dejar que se bata. Les voy a explicar por qué es lo de la crema de leche. Lo que pasa es que he prendido el horno y está precalentado. Entonces, la harina, el azúcar, la vainilla tienen una temperatura constante a temperatura ambiente. La mantequilla la crema y los huevos también tienen que estar a temperatura ambiente porque si yo mezclo todo en un tazón y lo meto en el horno que es como una caja de resonancia y hay temperaturas diferentes, mientras que todas las temperaturas empiezan a equiparar, el queque se cae y se asienta. Por eso que yo les hago hincapié, por favor, que una de las preguntas que más me han hecho en todos estos años de cocina es por qué se les asiente el queque. Entonces, siempre es porque usaron el huevo de refrigeradora o el yogur lo sacaron de la refrigeradora o la mantequilla estaba helada. Entonces, si ustedes tienen toda temperatura ambiente y ponen en orden sus ingredientes ya medidos como hemos hecho acá, no va a haber ningún problema ni ninguna frustración y su queque les va a quedar perfecto. Una vez que ya hemos terminado de batir, vamos a sacarlo porque tampoco es bueno sobrebatir las mezclas. Una cosa es batir bien y otra cosa es sobrebatir. Sobre todo que este queque como tiene crema de leche y no leche, si lo sobrebatimos la crema de leche se va a volver en mantequilla y va a tomar otra característica entre el queque. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No sobrebatir es bueno, sobrebatir es malo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a batirlo bien. Vamos a hacer una cosa. Siempre por el lado de horario vamos a darle vuelta a todo el tazón y fijarnos que al fondo esté bien batido y si sacamos el fondo y vemos que está bien todo bien batido, vamos a proceder a ponerlo en el molde. Entonces, ¿tú quieres hacerlo, Valentina, o te pesa mucho? No, ya yo lo hago. Ya tú lo haces. Entonces, paséalo y vamos a ponerlo después en el horno. Es un montón de masa. Entonces, les recomiendo que usen para este queque molde de metal porque si usan molde de silicona es tan pesada la cantidad de masa que hay en este queque porque es bastante compacta la masa pero es bastante pesada la cantidad de ingrediente que tiene que si lo ponen en un molde de silicona se les va a ladear y no va a estar fijo. Entonces, queremos que esté fijo para que cuando lo carguemos como vamos a ver en el horno no estemos así que se nos escujeringa todo. Entonces, vamos a ponerlo en un molde de metal. Si lo hacen en este molde igual se enmantequilla bien todo, igual lo ponen en el horno y no pasa nada. Pero la cosa es que salgan a las tiendas de artículos de cocina y que hay tantas cosas lindas y moldes nuevos que siempre es bueno cambiar y presentar algo novedoso en la mesa. Qué bonito es hacer algo y que te quede bonito en un molde nuevo. Entonces, eso es lo que es simpático de la pastelería que es divertida y mágica porque como les digo mezclando todas estas cosas ahora van a ver lo que van a tener. Entonces, como la mamá es neurótica yo, o sea, yo no puedo mandar este tazón a lavar así. Entonces voy a hacer lo que siempre hago que salgo hasta el último porque entonces vamos a sacar todo. Entonces es mejor que se convierta en queque que se convierta en agua. Es un queque que es bien rendidor y van a ver todos van a comer ahora. Entonces sacamos todo lo que está en la espátula siempre con las manos limpias. Ven, ya no queda nada. Entonces vamos a limpiar los costados para que no se queme. Vamos a emparejar acá. Bien emparejado. Vamos a golpear para que salga cualquier aire y nos vamos a ir al horno donde ya está precalentado y lo vamos a poner sobre la lata caliente que yo les dije. Ponemos el queque en el horno y lo dejamos ahí por lo menos una hora, una hora y cuarto. Antes de una hora por favor no lo abran porque siempre es la manía de abrir y cerrar. Otro motivo por el cual se asientan los queques. Entonces vamos a dejarlo ahí una hora y cuando sea una hora que pase vamos a poner el palito para medir si está bien y si está un poquito crudo lo dejan cinco minutos más y luego lo van a sacar del horno. Acá tenemos toda la selección de queque que hemos preparado para que tengan todas las decoraciones. Tenemos el queque que le hemos puesto a este baño que lo vamos a decorar con fresas que me acaban de traer de Chancay recién cosechadas. O sea, de la chacra hidropónica a las fresas al queque. Este lo vamos a decorar con un baño de limón y azúcar en polvo que Valentina va a preparar acá. Este le vamos a poner solamente azúcar en polvo y este de acá que es el queque grande que hemos hecho en el molde que no tiene rayitas para desmoldarlo en cámaras. Entonces vamos a empezar para ponerlo para ir poniendo nuestras queques a un costadito. Entonces vale, tú vas poniendo las fresas y yo le voy poniendo el baño. Entonces tú pon fresa y blueberry al costado y yo le voy poniendo acá al medio para que también le podamos poner. Entonces este ya está listo y lo vamos sacando por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá. Este ya está el primero. ¿Ven? Se ve muy bonito y es... lo pueden llevar a donde quieran. El segundo, este lo vamos a poner por acá un ratito, le vamos a poner este baño que Valentina va a preparar que es azúcar en polvo cernida con un poco de limón y lo vamos a ver con mucho cuidadito hasta que se humedezca el azúcar en polvo y lo vamos a poner como si fuese un baño encima. Entonces vamos a ponerle esta crema acá alrededor para que esté terminadito nuestro queque por si acaso se haya roto o se haya cuarteado cuando lo hemos desmoldado porque también esas cosas suceden. Entonces si les sucede a ustedes en su casa no se pongan nerviosos porque a todos nos pasa. Entonces hasta que no hagan su queque todos los días y se den cuenta que le agarren como que se dice la mano se les puede cuartear. Ya, si quieres ponerle más por acá vale ven, síguele poniendo por acá para que le pongas todo el baño. Luego el tercero que está acá que te queda perfectito que no le pasa nada le pones solamente azúcar en polvo y lo presentas en la mesa tal cual ese que vamos a cortar lo vamos a cortar todos pero de todas maneras y el de acá ese que vamos a desmoldar y vamos a ponerlo en este plato. Este es el del molde simple vamos a poner acá siempre hay que ponerle un poquito de repente separar cuyo Valentina el cuchillo para que para que cualquier costadito no se haya pegado vamos a poner el plato acá siempre rezando un padre nuestro y un ave maría para que se desmolde bien y no se me rompa por supuesto ahí está cayó esta parte de arriba que queda crocantita que es lo que es como la costrita de arriba que cuando lo hagan en su casa es lo más rico a veces yo cuando lo hago me como esa costrita por separado y después me como el resto pero es como que queda una costrita crocantita entonces vamos a ponerle azúcar en polvo a este vamos a poner por acá y también lo podemos decorar con la fresa porque como este no tiene ninguna como decir ninguna grasa en el sentido que no tiene lo del molde por acá le vamos a poner acá al costado para que lo puedan presentar también bonito el merengue y le damos la vuelta listo ya nomás ahí está entonces tienen todas las variedades para todos los gustos tenemos el queque simple el queque con el molde ¿cuál ponemos acá arriba? ponemos acá arriba este para que se vea pero ahí viene para que todo muchas gracias por Movistar Plus